¡Mmm! 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 Nos presentamos, Mel Lescano. ¡Sos este! ¡Hola! ¡Hola! Estamos yendo a Lomos de Zamora. Vamos a rescatar a una mamá con sus siete cachorritos. Mamá está muy flaca. Le damos comida y directo a la Vete, ¿no? Directo a Leocán, a que la vean a ella, a los cachorros. Y ahí nos vamos al hogar de tránsito. A ver la panza, está como un poco nerviosa. ¡Ay, no! ¡Hola, mami! Por suerte, la perra es súper sociable. Se dejó tocar, se dejó alimentar. Estaba medio temerosa al principio, porque obviamente es re contra madraza y no nos dejaba acercarnos a los bebés. Pero bueno, la tuvimos entretenida dándole de comer y pudimos sacar a los cachorros. Así que vamos directo a Leocán a que los revisen todos y después al tránsito. Veamos a la mamá con todos sus bebés. Están acá atrás. Se subió espectacular. La perra súper dócil. Miren eso, chicos. Les suplico. ¡Hola, tía Bel! Quiero contar que en la encuesta va ganando Amapola. El nombre. Me encanta decirle ama igual. Sí, ama. ¿Cuántos son? 7. Acá vamos a llegar a Leocán. Un poco nerviosa, la mami. Va a ser el test de Erlichia. ¿Y de qué más íbamos a hacer? El de Erlichia vamos a hacerle un hematocrito. Dos, tres, cuatro, cinco. Es un parásito que tienen las garrapatas que generalmente los perros que viven en la calle lo tienen. Tenemos varios niveles como de Erlichia. A veces cuando tenemos una infección en la sangre se controla, pero si la Erlichia va a la médula, como que el animal se complica bastante. Ahí está. Ahí se la comió. Sauco, sauco. Cuando los bebés nacen, vos le tenés que poner el dedito así. Entonces ver si tienen el reflejo de función. Ahí apareció. Negativo, ¿no? No. No me jodas. Muy esperable. Lo importante es que la perra no tenga síntomas. Vení que no pasa nada. Los vamos a pesar. Ella va guiando el camino. 250 era jazmín. ¿Esta era lila o no? Es lila. 300 gramos. Lila es mejor. Este es el que tiene solo la travesita. Este es un varón. Vamos, vamos. Acá están. Vamos. Gracias, Leo. Chau. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos para el tránsito. Ellos nacieron hace 3 días. Nos está alimentando bien. Lo que pasa es que ella está muy flaquita y tiene el glit que positivo. O sea, no presenta síntomas. En el mando burrito está en 30, digamos, está bien. Para mí es una nueva etapa. Lo hicimos. Se puede decir que hemos salvado 8 vidas en este caso, gracias a todos los que nos ayudaron en este rescate. Que no haya más perros en la calle es mi sueño. Estoy fantaseando demasiado, pero ahora empezamos por 8. Después seguimos por más. Vamos a ver si engordó la chanchita. Tomá. A ver, a ver. Engordaste. ¿En Córdoba? Sí, 14 sin 500. 14 y medio por ahí. Miren cómo crecieron estos lechones. ¡Qué lindo! No, no, no! No, no! No, no, no. ¡Gracias!